Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo concatenar en Excel. Concatenar es cuando tenemos varios textos o valores en diferentes celdas y deseamos que nos queden en una misma celda. Por ejemplo, si deseáramos que Julián García Torres, que es un nombre, nos quede en una sola celda, porque aquí cada nombre y apellido está en diferente celdas. Veamos cómo lo hacemos. Una de las opciones es ubicarnos en la celda donde va a quedar el texto concatenado. Vamos aquí a esta barra y buscamos las funciones. Buscamos concatenar. Aquí la tenemos en primera instancia porque es una de las más usadas. Pero si no la encontramos, la podemos buscar acá donde dice buscar una función. Escribimos concatenar y le damos clic. En este caso, como ya está, simplemente vamos a aceptar. Nos aparece una ventana donde vamos a ingresar el texto 1. ¿El texto 1 cuál sería? Vamos a dar clic aquí en una flechita para seleccionar Julián. Venimos acá nuevamente. Clic en una flechita para que nos muestre lo demás. Para que nos quede un espacio, vamos a escribir comilla, espacio, comilla. Aquí vamos a agregar el texto 3, que sería García. Agreguemos comilla y vamos a agregar el último texto, que sería el segundo apellido. Vemos que aquí abajo nos va mostrando cómo va a quedar el texto al concatenar. Entonces recuerden, el texto, unas comillas y un espacio para que nos queden los espacios. Y vamos a dar a aceptar. Vemos que aquí ya nos aparece el texto concatenar. ¿Cierto? Esa es una de las formas. Otra de las formas es escribir igual, escribir la palabra concatenar, para no tener que buscar la función. Abrimos paréntesis, escribimos el primer texto, que sería el 45, punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, minutos. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí ya nos quedaría concatenado el valor y el texto. Bueno amigos de AprendeYa, esa es la forma de concatenar textos y valores en Excel 2016. No olviden suscribirse y darme gusta para crear más videos. Recuerden comentar y cualquier duda la pueden preguntar, que les estaré enviando la solución o creando otro tutorial para resolver su duda. Muchas gracias, hasta luego.